El Narizazo Ese cuento a diario sale, la mafia nunca termina Unos mueren, otros nacen, la mafia es la pura ley Y pesa por todas partes El rollo del contrabando es como el cáncer y el Zidane Y lo más que Dios los controla, que los curen es mentira Antes que el arco se acaben, van a morir muchas vidas Directo de Bogotá, quinientos kilos terminan Dos veces las almas me llegan, como se ven de mi arena Empiezo desde Austin, Texas, Atlanta y North Carolina Me dicen que ando muy beso, que me la lleve calmada Así nací de aventado, soy de toda raza brava Como dice José Alfredo, la vida no vale nada Quiero mandar un saludo a todos mis camaradas Para tener el negocio que no cerra tan por nada Nos veremos un día en dos, pa' echarnos por la celada